¿Cómo se revelan el destino del rey? ¿A dónde ha ido Felipe de vacaciones sin Leticia? Desde que hace unos días la familia real se despidió de la prensa durante las vacaciones de verano en Palma. Quien más quien menos se hacía la misma pregunta, ¿a dónde han ido ahora a hacer vacaciones de las vacaciones? Después de unos días por la isla, yendo a mercados con la suegra, al fin, haciendo pasados muy naturales en Maribén y pasando un verano cada vez mejor. La rey de la Leticia intenta como se hace ver que ya se lo pasa en un entorno que evoca a los bombones por los cuatro costados. Pero seguro que en la intimidad debería estar rodando para el día que se acabara el caliente y poder hacer las maletas para ir a un lugar secreto. Discreto y alejado de los pocos de la prensa. Como siempre, el destino, realmente. Revelan el destino del rey, ¿a dónde ha ido Felipe de vacaciones sin Leticia? Desde que hace unos días la familia real se despidió de la prensa durante las vacaciones de verano en Palma. Quien más quien menos se hacía la misma pregunta, ¿a dónde han ido ahora a hacer vacaciones de las vacaciones? Después de unos días por la isla, yendo a mercados con la suegra, al fin, haciendo pasados muy naturales en Maribén y pasando un verano cada vez mejor. La reina Leticia intenta como se hace ver que ya se lo pasa en un entorno que evoca a los bombones por los cuatro costados. Pero seguro que en la intimidad ya debería estar rodando para el día que se acabara el caliente y poder hacer las maletas para ir a un lugar secreto, discreto y alejado de los pocos de la prensa. Como siempre, el destino, revelan el destino del rey, ¿a dónde ha ido Felipe de vacaciones sin Leticia? Desde que hace unos días la familia real se despidió de la prensa durante las vacaciones de verano en Palma. Quien más quien menos se hacía la misma pregunta, ¿a dónde han ido ahora a hacer vacaciones de las vacaciones? Después de unos días por la isla, yendo a mercados con la suegra, al fin, haciendo pasados muy naturales en Maribén y pasando un verano cada vez mejor. La reina Leticia intenta como se hace ver que ya se lo pasa bien en un entorno que evoca a los bombones por los cuatro costados. Pero seguro que en la intimidad debería estar rodando para el día que se acabara el caliente y poder hacer las maletas para ir a un lugar secreto. Discreto y alejado de los pocos de la prensa. Como siempre, el destino, todavía más temer. Revelan el destino del rey, ¿a dónde ha ido Felipe de vacaciones sin Leticia? Desde que hace unos días la familia real se despidió de la prensa durante las vacaciones de verano en Palma. Quien más quien menos se hacía la misma pregunta, ¿a dónde han ido ahora a hacer vacaciones de las vacaciones? Después de unos días por la isla, yendo a mercados con la suegra, al fin, haciendo pasados muy naturales en Maribén y pasando un verano cada vez mejor. La reina Leticia intenta como se hace ver que ya se lo pasa bien en un entorno que evoca a los bombones por los cuatro costados. Pero seguro que en la intimidad ya debería estar rodando para el día que se acabara el caliente y poder hacer las maletas para ir a un lugar secreto, discreto y alejado de los pocos de la prensa. ¿Cómo se hace ver que la primera vez más? Gracias por ver el video.